Así me lo dicen, con cariño Mi compadre es la riata de mi pueblo Con un rifle y pa' contento Con su tío y con zancudas pa' que más Acuérdense se admira de la verga Y se abraza de aquellos huevos Lo que muy pinches bravitos a pelear Reportando a los guachos por los medios Y el copilotor y sueño Saca el ritmo y muchos se van a apartar Yo sé que no le gusta charlear Le pregunto que siempre el gallo y un piquete de lo blanco Y muy a gusto se la va a pasar Sus ojos que parecen sus hijos un amor tan infinito Pero a gusto lo miran siempre Noto que su gente se le mete el diablo Piense en que les puede pasar Si no me dice La compadre Pueda saber Pasa bebé Un ratazo pa' culitos del pueblo Y pa' mi jefe que lo quiero Él me entiende y sabe que quiero pelear No es que me sienta bien maleante Tengo miedo solo pa' aclararles Pero por mi gente me voy a atorar Pero qué bonito se siente el pueblo con el paisito que quiero Él me dio escuela y por él voy a pelear Preguntiliza a todos de la bola El primo se respeta, acciona No se juega con el hombre pa' aclarar Mi compadre y la riata de mi pueblo Con un rifle y va contento Con su tío y con zancudas Pa' que más Ya lo miran por ahí Ahí le va Pura Ya sabe Así no más ¡Woohoo! ¡Woohoo!